Dos quebradas, la ciudad número 23 de Colombia, está ubicada en el corazón del centro occidente del país, siendo epicentro de la industria, las compras, la gastronomía y fortaleciéndose como la ventana turística del eje cafetero. En nuestra ciudad nos consolidamos con empresas del sistema moda, donde encontramos con más de 370 empresas constituidas por Manit. Nuestras empresas y emprendimientos generan más de 6.600 empleos formales y directos en este sector que hoy nos ponen en los ojos del mundo y del país. En Dos Quebradas estamos orgullosas que las mujeres estamos liderando el 70% de los emprendimientos. Somos echadas para adelante. De los más de 1.100 municipios del país, Dos Quebradas es el número 47 en contribución de los diferentes sectores económicos al valor agregado a la economía nacional. Por eso, si buscas servicios del sistema moda, textil y confección, le decimos a Colombia Lo tengo en Dos Quebradas. Lo tengo en Dos Quebradas. Lo tengo en Dos Quebradas.